La joven de 14 años, Alisa Aladef, fue la primera de las víctimas cuyos actos fúnebres se llevaron a cabo este viernes. Mientras familiares de los jóvenes fallecidos continúan de luto por la pérdida de sus seres queridos, una voz de exigencia por parte de la comunidad del condado de Broward se escucha una y otra vez. Lo que necesitamos es gente joven, necesitamos que todo el país empiece a salir y ser activo políticamente. Este es un país gobernado por la soberanía popular y con eso la gente tiene más poder. Pero cuando la gente no dice lo que quiere, el gobierno se convierte en un simple supervisor y comienza a abusar de su poder. El legislador demócrata por el estado de Florida, Bill Nelson, también cuestionó el silencio de sus colegas en Washington. Pero a pesar de estos terribles acontecimientos que ocurren una y otra vez, estas tragedias nos han llevado a muchos de nosotros a venir aquí y rogarle a nuestros colegas que tomen medidas de sentido común. Entonces, ¿cuándo será suficiente? Mientras la investigación continúa, se conoció que el atacante Nicolás Cruz disparó una ronda de 150 balas durante un lapso de 6 a 7 minutos con un rifle AR-15, el cual compró de manera legal un año antes del ataque. Las autoridades confirmaron que se encontró una segunda cuenta de Instagram, además de un video publicando en YouTube que reflejaba las posibles intenciones de Cruz. El FBI confirmó que la agencia recibió pistas sobre las intenciones de Cruz y reconoció que no hizo el seguimiento adecuado a una alerta de enero. Mississippi recibió un aviso sobre un comentario publicado en una cuenta de YouTube por alguien con un nombre de usuario Nicolás Cruz. Los comentarios decían, voy a ser un tirador profesional de escuela. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. CC por Antarctica Films Argentina